Como ya todos sabemos perfectamente, Rafael Amaya es conocido por el exitosísimo personaje que realizó en la famosa serie El Señor de los Cielos. Después de que él literalmente desapareciera de la faz de la Tierra y que nadie supiera ni siquiera en dónde se encontraba, ahora se acaba de dar a conocer que el actor cerró un acuerdo de multiproyecto con Telemundo Global Studio. Lo que dice este pacto es que Rafael Amaya realizará varias producciones bajo el título de Telemundo, siendo su primer proyecto. Uno que está programado para salir al aire a finales de este año 2021. Definitivamente Rafael Amaya está regresando con todo y no se quiso esperar ni siquiera unos cuantos meses para regresar a la pantalla. Gracias al enorme talento del histrión, El Señor de los Cielos se convirtió en un éxito rotundo. Tristemente unos años después se dio a conocer que Rafael Amaya cayó en los consumos. Muchas fuentes aseguraron que su personaje terminó consumiendo su vida y que él se puso en el papel del conocido Aurelio Casillas. Rafael Amaya reconoció públicamente los contratiempos con los consumos y la bebida que tenía. Recientemente dieron a conocer que él sí se sometió a rehabilitación, pero por estos contratiempos, él fue eliminado del Señor de los Cielos en su temporada número 7. Con esto habían asegurado que había terminado la carrera de Rafael Amaya en el 2020 con calificaciones estelares. Muchos de nosotros no nos quedamos conformes y muchos de nosotros nos estuvimos preguntando, ¿Acaso Rafael Amaya no puede regresar al Señor de los Cielos? Como bien dicen por ahí, las esperanzas nunca se van de este mundo. Tanto la cadena como el actor anunciaron esta alianza que llevará nuevamente a Rafael Amaya a nuestras pantallas. ¿Qué crees que le estará esperando al Señor de los Cielos? ¿Acaso regresará a su personaje de Aurelio Casillas? ¿O acaso él puede tener su propia serie basada únicamente en su nombre? ¡Todo puede pasar! Recordemos que Rafael Amaya entró por primera vez en el panorama de la televisión latina en el año 2000, pero definitivamente su papel más destacado fue el Señor de los Cielos. A lo largo de las siete temporadas, Rafael Amaya ganó numerosos elogios con esta serie que también ganó un Emmy. Por tristeza, estos premios no evitaron que el actor realmente se adentrara en la piel de Aurelio Casillas. Él se dejó llevar por las sustancias y la bebida, pero ahora afortunadamente él sí se pudo recuperar. Según los términos de este acuerdo, Rafael Amaya no solamente estará en un proyecto, pero todavía se desconocen cuáles serán, cuántos serán y cuáles serán los nombres de estos. La vicepresidenta ejecutiva de producción y desarrollo de Telemundo, Global Studios, a través de un comunicado mencionó Nos sentimos honrados en trabajar una vez más con Rafael Amaya, uno de los actores latinos más conocidos y talentosos en la industria del entretenimiento. A través de redes sociales y medios de comunicación, los fanáticos inundaron las redes de Telemundo con muchísimas preguntas, siendo la principal. ¿Acaso habrá una nueva temporada del Señor de los Cielos? ¿O tal vez Amaya puede estar involucrada de alguna otra forma? Probablemente Telemundo siga manteniendo todo en secreto, pero afortunadamente nos quisieron compartir la excelente noticia de que Rafael Amaya estará de vuelta en la televisión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!